El Top Race vuelve al Autódromo de Viedma. Siguen las repercusiones de la despedida de Ortelli. La Fórmula 1 desembarca en Imola. El informe de Carburando para Punto de Noticias. Comienza el fin de semana y comienza la actividad del automovilismo deportivo en la República Argentina. Y una de las atenciones estarán puestas en el Autódromo de Viedma, en la provincia de Río Negro. Porque hasta allí llega el Top Race para cumplir una nueva fecha de su campeonato. La última visita de la categoría fue allá por el año 2013. Donde en esa oportunidad fue Facundo Arduzzo, el ganador del V6. Y Diego Azar, el ganador del Top Race Series. Hablando de Diego Azar, tenemos que hablar del puntero del campeonato del V6 actual. Tiene 67 puntos. Seguido por Marcelo Ciarrochi que tiene 55 unidades. En el Top Race Series, Ariel Persia está en lo más alto de la tabla de posiciones. Con 54 puntos. Oscar Sánchez está en el segundo lugar con 48. Y en el Top Race Junior, Franco Beatini tiene 53 puntos. Y Agustín Josep está en el segundo lugar con 45 unidades. La actividad estará arrancando el día viernes. Continuará el sábado y como es habitual, el día domingo con las competencias habituales del Junior, el Series y el Top Race V6 que estarán, reiteramos, visitando el Autódromo Río Negrino de la ciudad de Viedma. Será transmisión del equipo carburante. Dejamos el Top Race de lado y volvemos a la semana pasada. Porque recordemos que Guillermo Orteli dejó el turismo en carretera de manera definitiva. Tuvo su fiesta en el Autódromo de Toay, en la provincia de La Pampa. Y en ese escenario estuvo Oscar Pincho Castellano. Habló de la despedida de Guillermo Orteli y comparó su despedida. Esto decía el viejo zorro de lobería. Tuve la suerte de estar al lado de él, de formar su grupo de trabajo, de proveerlo. Así que de ahí en más, yo creo que va a dejar una lección no solamente de piloto, de manejo. Yo creo que lo rescatable sobre todas las cosas es la persona. Un chico que se manejó siempre en la línea correcta, como tiene que ser. Practicó el automovilismo como un deporte sanísimo. Así que, nada, hoy por hoy, como digo yo, bienvenido al Club de los Retirados. Hablábamos en estos días, cuando se habla de los pilotos que se retiraron, que hay momentos que hay que tomar la decisión. ¿La tomó en el momento justo? ¿Fue algo similar como te pasó a vos? Tal vez la pasión le ganó un poco a Guillermo. Se dejó llevar un poquito por la pasión. Y yo hubiese dejado un año antes, tal vez. Pero bueno, cada uno hace lo que quiere, decide lo que quiere. Son decisiones personales, es muy fácil decir desde afuera y opinar desde afuera. Así que, nada, lo importante, lo que dejó escrito es pesadísimo. Y esa es la historia. ¿En tu caso vos le ganaste a la pasión? Sí, sí, le gané a la pasión. Sí, totalmente porque me bajé del auto de carrera cuando estaba en plenitud, 100%. Pero tuve la visión, tal vez, de ver un poquito para adelante. Se venía un cambio importante ya en el TC, en las estructuras, en la gente, un montón de cosas que yo tenía que modificar y buscar y reorganizarme. Y tenía tanta saturación de trabajo y depresión y un montón de cosas que todo eso, por suerte, le ganaron a la pasión y la pasión quedó de lado. Bien, y antes del cierre tenemos que meternos en el mundo de la Fórmula 1 porque está el Gran Premio de Imola en Italia este fin de semana donde los italianos van a recibir a la escudería Ferrari con todas las ganas porque vienen de ganar y vienen de estar en lo más alto. Y, por supuesto, Leclerc ocupa la mejor posición en la tabla de posiciones. Leclerc tiene 71 puntos, seguido por Russell, que tiene 37 y su compañero de equipo, el de Leclerc, digo, el español Sainz, tiene 33 unidades. Gran Premio, entonces, para la Fórmula 1 en Imola este fin de semana. El domingo a las 10 de la mañana, hora argentina, se estará poniendo en marcha este Gran Premio.